Yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada que no pueda Es un chimpito que a raíz de tus partidas Se quedan son bonitas, no esperan media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está, no siento tu cariño Y yo te esperaré Siento que me quitaré frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Amén 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 Amén